Vaqueros contra Aguilas Blancas, final juvenil de otoño, conferencia metropolitana en UNEFA 2019. Año 2019 en UNEFA, los Vaqueros de la Prepa 5, recibiendo las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional. Águilas Blancas con la primera oportunidad, van a ir al aire, dentro de la presión y hay captura, hay captura de Corevat. Ahí está esta segunda oportunidad, van por tierra Águilas Blancas, parece que pierde la bola y Vaqueros recuperó. Vaqueros a correr por el lado derecho, ya se está escapando, dobló la esquina. Vaqueros en la yarda 18, otra vez por carrera, se está escapando y se fue. ¡Dos aplausos a los Vaqueros! Número 71 encargado, ahí está el patadón, es bueno, va a haber devolución por parte de Aguilas Blancas. Se quita un par de contactos, sigue moviendo las piernas. Allá va Vaqueros, con nuestra carrera por el lado izquierdo, cuatro yardas, lo que necesita para el primer día, van al aire, pase completo. Es bueno el gol de campo, filiado en la yarda a seis. Inicia la devolución de Aguilas Blancas. Ya se corta al centro, le llegan los contactos, sigue de pie, no lo logran taclear. ¡Retíralo! Ya lo... Segunda oportunidad, otra vez presión sobre el Corevat. Le volvieron a zafar la bola. Los de la prepa cinco tienen el primer y diezme. Ahí va Vaqueros en carrera por el centro del campo. Los de la prepa cinco tienen el segundo y nueve. Pase retrasado, va con el corredor. ¡Se cortó! ¡Y está adentro! Está Aguilas Blancas de nuevo en el ataque. Suelta el pase al escape, el lado izquierdo completo. Aguanta el... Allá va Corevat por el centro del campo. Segunda oportunidad, Corevat para atrás. Soltando el pitch. Un corte al lado derecho. Segunda oportunidad, Corevat va para atrás. Pase pantalla. Llegó en la... Allá va el Corevat esperando, esperando. Va sobre la defensiva, sigue de pie. Buscando receptor. Tiene vida el Corevat. No encontró receptor. Y él mismo va a buscar... Primera oportunidad, diez por avanzar. La carrera de Vaqueros por el lado izquierdo. ¡Bien! 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 La oportunidad... Corevat tiene problemas con la entrega, con el corredor. Es por avanzar. Corevat va a ir largo al pase. ¿Tiene el hombre? Es incomple... Diez por avanzar. Corevat va al pase. Es incompleto. Allá va a ir las blancas. Pase hits completo. Lado derecho. Bueno, el bloqueo sigue de pie. Tiene primero y diez. Sigue moviendo las piernas. Diez por avanzar. Ahora va al pase largo, largo, largo. ¡Largo! ¡Interceptado! Allá va a ir las blancas. Buscando puntos antes del descanso. Otra vez, voy a mandar el aire. Y... Este Vaqueros, un minuto veinte segundos. Lo que resta en esta primera mitad. Y... Por carras, lo está escapando. Se va a ir. Ya nadie lo va a alcanzar y para cuarenta y cinco. ¡Cantos! ¡Cantos! V difference en contra de todos los que creen. ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! Se escapa el corredor. Y adiós. Hasta luego. Nos vemos pronto, dice el venceros. El extra es, primera oportunidad, 10 por avanzar, Coreback busca, busca, va sobre Coreback, sigue la persecución, Vaquero, con su paso es interceptado, viene la devolución y la defensiva mata, allá va, el corredor número uno de Vaquero, cuarta oportunidad, se la juega Vaquero, reversible, por el lado derecho de la carrera, buscando las diagonales, sigue de pie, fútbol, solamente que va a quedar, la carrera, segunda oportunidad, resbalada al lado izquierdo, la jugada del cuarto cuarto, Águilas Blancas contra la pared, 23, 3 a 0, lo pierde ante el Vaquero, intercepción, 8 por avanzar, la carrera por el centro, una serie de cortes, fútbol, fútbol. Primera oportunidad, busca, busca por el lado derecho. La segunda oportunidad, busca, 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 ¡Volga! 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 ¡